¿Qué es el pan de la gente? La gente llegaba a proponer y a ofrecer su trabajo generoso para construir una patria mejor. ¿Por qué entonces hoy somos un partido cerrado que desde hace cuatro años no permite la filiación de nadie? ¿A qué le tenemos miedo? Necesitamos volver a hacer ese partido que se nutra de los ciudadanos, que tenga la capacidad como la tuvo entonces, de ir a la calle y a los organismos intermedios y a todos los sectores de la sociedad a buscar a los ciudadanos dignos, decididos, íntegros, y que tengan la capacidad de transformar desde el servicio público la realidad lacerante de esta gran nación. Tenemos que volver a buscar a nuestros candidatos en los grupos ciudadanos, tenemos que volver a vivir ese principio que estaba en el primer artículo de nuestros estatutos, en donde se hablaba de los requisitos para pertenecer a la acción nacional. Modo honesto de vivir. Modo honesto de vivir era la única condición, la inicial, la primaria, y la segunda era coincidir desde luego con el ideario del humanismo político, que no es otra cosa más que entender que la política sólo tiene un sentido y sólo tiene una utilidad cuando se pone a la construcción del bien común. La política sólo sirve y sólo se entiende desde la visión de acción nacional para construir el bien común. Gracias por ver el video.